El golpe contundente en contra de grupos narcotraficantes que pretenden sacar a través de las costas del Caribe colombiano, sustancias prohibidas, evidenció que vehículos de la misión médica están siendo utilizados para transportar alucinógenos. La ambulancia del Hospital de Río de Oro fue interceptada y hallado en su interior 156 kilos de clorhidrato de cocaína. Por el caso, fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes fueron identificados como John Freddy Toro Durán, conductor de la ambulancia, Mayerly Santos Pérez y Luis Esneider Torres Gómez, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía 33 Especializada de Santa Marta. Las autoridades presumen que el alucinógeno fue sacado de la zona del Catatumbo.